Muchas gracias, presidenta. Únicamente para saber qué se va a resolver respecto a la solicitud que hizo la senadora Estrella Jiménez para que pudiéramos, de acuerdo al 75, fracción segunda, someter a votación justo la propuesta que hacía por allá el senador Félix Salgado Macedonio, para que pudiéramos llevar esto y darle curso, porque lo que no quisiera es que en el debate que continúa, de repente, pues esto quede sin nada, solo queden palabras de ida y vuelta y no tengamos ninguna solución.